De última hora, un incendio en un negocio que se ubica sobre la calle de Allende, en la zona centro. Tenga usted mucho cuidado, está bloqueada la circulación sobre esta avenida hacia el primer cuadro de la ciudad. Nos reportan desde la redacción el joven Iván Castaño, que está cerrado este tramo de la calle de Allende, quizá desde Presidente Cárdenas hacia el sur, por si usted tiene necesidad de circular por ahí, pues, evite. Es un negocio, me dice Alejandro Iván Castaño, que se trata de La Potranca, muy conocido por todos los altillenses. De gran tradición en nuestra localidad.